Los crímenes de lesa humanidad llevados adelante por el Tercer Reich no solo han sido juzgados en el juicio de Nuremberg, sino que han sido sanados parcialmente por medio de la cultura. Pero este no es el caso de las atrocidades cometidas por el ejército comandado por el dictador Benito Mussolini, quien estaba al poder del gobierno italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Las masacres fueron una parte clave dentro de un plan de guerra que el Duce adoptó desde los combates coloniales en África y que se empleó en gran medida en los países ocupados por el eje. Como resultado de esa estrategia, miles de ciudadanos fueron torturados o asesinados por los soldados de Mussolini. Pero ninguno de los más de 1.500 fascistas denunciados ante la Comisión Internacional de la ONU fue condenado. Mientras los criminales de guerra nazis enfrentaron un juicio histórico, la mayoría de los crímenes italianos permanecieron impunes, ya que Estados Unidos y el Reino Unido fomentaron un velo de secreto sobre la guerra cruel de Mussolini. Por eso en este video vamos a relatarte tres de las matanzas más inhumanas llevadas a cabo por el ejército italiano. Masacre de Domenicon La masacre de Domenicon fue una violenta represalia del ejército italiano durante la ocupación del eje en tierras griegas. A raíz de la derrota en la Batalla de Grecia, un grupo de 72 guerrilleros del ejército popular de liberación local, creó una base en las afueras del pueblo de Oxia, cerca de Domenicon. Para apoyar las acciones de resistencia, este grupo ideó una trampa para emboscar a una columna italiana de 350 soldados. En la madrugada del 16 de febrero de 1943, los rebeldes griegos se posicionaron en una pequeña loma de dos kilómetros al sur de Domenicon. Cuando estaban por llevar adelante su plan, algo salió terriblemente mal. La loma no era suelo estable, error que los novatos guerrilleros no pudieron prever. El terreno cedió debido a la erosión y los hombres tuvieron que salir al descubierto. Una columna italiana formada por tres camiones y tres motocicletas apareció en la carretera. Los valientes rebeldes no retrocedieron y dispararon contra los soldados italianos inmediatamente, antes de que todo el convoy entrara en el área de enfrentamiento y los dejara en desventaja. El combate fue sangriento y los insurgentes lograron abatir a nueve soldados italianos y herir de gravedad a un general. Considerando el plan un éxito, los griegos se replegaron a un escondite en las montañas sin saber que uno de los motociclistas de la caravana logró escapar. El soldado llegó sano y salvo a su campamento a pocos kilómetros de allí, llevando las noticias de la emboscada. Era cuestión de tiempo para que la venganza italiana se pusiera en marcha. Una vez enterado de la trampa, el personal militar italiano comenzó a planear una expedición punitiva. Se ordenó a los civiles de Domenicon que permanecieran dentro de sus casas y éstos obedecieron la orden, creyendo que evitarían el castigo ya que no habían participado de la emboscada. 40 vehículos cargados con soldados furiosos llegaron al pueblo. Con la ayuda del alcalde colaboracionista, las tropas italianas reunieron a los locales en la plaza central y mientras arrestaban a los sospechosos, prendieron fuego las casas de los habitantes de toda la región. Las mujeres y los niños pequeños fueron trasladados a una aldea vecina, mientras que todos los varones mayores de 14 años fueron enviados a un campo de concentración en Larissa. Una columna compuesta por 138 prisioneros y los soldados que los acompañaban, emprendieron una larga marcha rumbo al campamento del eje. Aproximadamente a las 22.30, un mensajero enviado por el general italiano herido en el incidente, entregó un mensaje que sería la sentencia de muerte de cientos de personas. El resentido y cruel oficial ordenó la ejecución inmediata de la población masculina debido a la insurrección demostrada. Sin dudarlo, los soldados acataron la orden y los detenidos fueron fusilados en grupos de siete. Las ejecuciones se llevaron a cabo durante toda la noche y gran parte del día siguiente debido a la cantidad de prisioneros que fueron asesinados. Cuando la masacre había terminado, el cuerpo militar italiano partió junto a la familia del alcalde colaboracionista. En total, el ejército italiano masacró a 150 campesinos inocentes en el pueblo griego de Domenicon, cerca del Monte Olimpo. Después de 60 años, la masacre sigue impune, aunque cada día salen a la luz más datos tenebrosos al respecto. En el presente, Statis Psomiadis, quien perdió a su abuelo en aquel trágico evento, está reuniendo pruebas para obtener justicia. Mientras tanto, en Roma, Lidia Santarelli, profesora de Historia en la Universidad de Nueva York, estudia documentos para revelar los crímenes de guerra cometidos por soldados italianos durante la ocupación de Grecia. Tal como Statis escucha de los testigos y sobrevivientes, la profesora Santarelli descubrió que Domenicon fue solo la primera de una terrible serie de ejecuciones masivas en las que miles de civiles de más de 400 pueblos fueron masacrados. Masacre de Podum Aquí, el 14 de julio de 1942, los ocupantes fascistas dispararon brutalmente contra 91 patriotas de entre 16 y 60 años, del pueblo de Podum y de los legendarios campos de Grovnik. Estas tumbas brillantes enseñarán a las generaciones futuras sobre los inmensos sacrificios y las hazañas heroicas de los hijos e hijas de la costa croata de Istria y Gorski-Kotar. El texto que acabamos de escuchar corresponde a una placa de mármol conmemorativa que se encuentra en la entrada sur del gran muro circular de piedra que rodea el santuario construido en honor a las víctimas de la masacre de Podum. Cuando el reino de Yugoslavia y su península fueron invadidos por las fuerzas del eje en abril de 1941, la pequeña aldea fue sitiada por la milicia italiana. A los pocos meses de ser ocupados, los residentes locales de Podum y de toda Istria comenzaron a defenderse y formaron movimientos de resistencia organizados. El más destacado fueron Los Partisanos, la primera unidad armada de resistencia antifascista, la cual estaba formada por un movimiento comunista de resistencia yugoslavo. A principios de 1942, el control de los italianos estaba siendo amenazado por estos levantamientos, por lo que el prefecto Temistocle Testa ordenó que se llevaran a cabo duras represalias para quienes se negaran a cooperar con la autoridad italiana. En una de las revueltas, los partisanos mataron accidentalmente a un maestro italiano y su esposa. Sabiendo que habían cruzado un límite, tuvieron que huir del pueblo. Como consecuencia, Testa dio la orden de llevar a cabo asesinatos de civiles inocentes como represalia para vengar estas muertes italianas. Ese fue el comienzo del horror. En la mañana del 12 de julio de 1942, 250 soldados italianos bajo el mando del mayor Armando Yorleo de las Waffen SS, entraron en la ciudad de Podum. Lo primero que hicieron fue acorralar a todos los varones de entre 16 y 64 años, que sumaban un estimado de 100 prisioneros, 14 de los cuales se resistieron y fueron ejecutados en el lugar. Estos cautivos fueron llevados a un campo abierto al sur de la aldea, al borde de un pequeño pozo de tierra. Los agruparon en tandas sucesivas de 5 detenidos y fríamente y sin piedad, les dispararon en la cabeza con rifles. Los cuerpos sin vida cayeron en las fosas hasta que todos los prisioneros fueron eliminados. Se desconoce el número exacto, pero se calcula que alrededor de 130 almas fueron eliminadas inhumanamente en este procedimiento. Luego de la matanza, las fuerzas italianas incendiaron el pueblo de Podum y deportaron a los habitantes restantes, principalmente ancianos, mujeres y niños, que sumaban casi 900 civiles. Todos fueron destinados a campos de trabajos forzados en Frosinone, Italia, donde la mayoría estuvieron detenidos hasta finales de 1943. De los deportados a campos italianos, 49 personas, incluidos 12 niños, no sobrevivieron. Masacre de Primochten La matanza de Primochten fue el asesinato en masa de civiles croatas por parte de las fuerzas de ocupación italianas el 16 de noviembre de 1942, en represalia por un ataque partisano sucedido previo a la masacre. De forma muy similar a lo ocurrido en Domenico, el 13 de noviembre de 1942, los partisanos tendieron una emboscada a un convoy de camiones italianos cerca de Primochten. 14 soldados fueron cruelmente asesinados, 7 resultaron heridos y 6 fueron tomados prisioneros. El 16 de noviembre de 1942, tres días después, las fuerzas italianas rodearon Primochten y comenzaron a disparar a Mansalva y a bombardear indiscriminadamente el pueblo con artillería terrestre y tres aviones. El asedio duró alrededor de cuatro horas, causando un gran número de civiles muertos y heridos, además de prácticamente destruir el poblado. Después del ataque, la infantería italiana entró en el pueblo, disparando y golpeando con sus bayonetas a los civiles varones sobrevivientes. Estos fueron separados de las mujeres y los niños, quienes fueron tomados prisioneros. Las casas que seguían en pie fueron incendiadas y saqueadas, mientras que otras fueron asaltadas con granadas por prevención, matando a varios civiles sin piedad, incluyendo niños. Alrededor de 300 viviendas fueron destruidas durante la brutal jornada. Más de 200 civiles, en su mayoría mujeres y niños, fueron arrestados y deportados al campo de concentración de Bodditsen. El número de víctimas fatales es desconocido al día de hoy, ya que muchos cuerpos fueron incinerados, pero se estima que las bajas fueron entre 80 y 150 civiles. Ya estamos llegando al final del video, pero antes de despedirnos, queremos preguntarles. ¿Piensan que los crímenes de Mussolini deberían haber sido juzgados igual que los de los nazis? Dejen sus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar. ¡Suscríbete al canal!